pues mientras más diladra estoy aprovechando y sacando un ratito aquí estoy sacando aquí al hola estamos aprovechando y sacando la pasar a pasear perdón un ratito mi gente yo no estoy grabando mucho en mi canal porque lamentablemente no tengo mucho blog no tengo muchos temas y no está grabando lo mismo y los vídeos de los vídeos de de las carreras tengo como 6 o 7 cd pero no me abren o sea de las carreras 20 es que yo tengo para para el 2004 2005 2008 no me abren los y dije así que perdonen por eso pues le puedo comentar que galipán corre el día el día 3 el día 4 corre pati pati sabio son pero el 3 corre galipán voy a estar mostrándoles aquí unas cositas que se hicieron unas terapias quiero prácticas a galipán se lo puede estar mostrando aquí pero tratando siempre de colocarles ustedes cositas interesantes y no lo mismo y lo mismo porque pues uno se aburre no bueno mi gente que yo les puedo decir ahora estoy aquí para arreglar mi máquina mi land mower porque ustedes saben que yo soy muy muy especial bueno las avispas son muy especiales conmigo yo no con ellas ayer estaba haciendo un trabajo y los que han visto mis vídeos anteriormente saben qué sucede con las avispas y conmigo estamos la temporada pico de las avispas y de las abejas pero mayormente las avispas y vi un panal un panal sí porque enjambres de abejas enjambres de abejas y panal de avispa ok lo veo en un techo de la casa me quedo mirando cuando voy de frente porque voy montado en la máquina así que le doy a un árbol y me partió una de las de las tuercas que agarra el mower deck el mower deck es donde va en una pieza en mi en mi caso es una pieza verde en la máquina de una pieza verde lo voy a mostrar ahorita que es donde agarra las cuchillas y eso se movió tan y tan duro porque iba rápido frené prácticamente paré con él con el tallo del árbol y así que parte y esa es mi gran experiencia con las benditas y dichosas avispas no me picaron en esta ocasión no me picaron pero estoy aquí temprano estoy aquí en landscape supply aquí en john deere y nada es así es la historia de algo muy importante algo muy importante y creo que estén pendientes cambiamos de cuadra cambiamos de cuadra va a haber otra cosita especial porque en parte eso ayuda a que hay lo mismo y lo mismo pues no en esta ocasión si cambiamos de cuadra estamos más cómodos estamos más abiertas la cuadra de abierta porque las calabres están están cañonas y eso pues ayuda también a los a los equinos y después están luego vamos a estar mostrándole eso también allá en el hipódromo pero lo primero lo primero hay que arreglar esto porque si no y esto me atrasa pero estoy esperando que sean las 8 de la mañana para entonces entrar y arreglar esto hay ahora sí por fin ya me estoy bajando de aquí yo creo que ya abrieron que había alguien entrar como está la basura y este si ya podemos entrar para hacerle la point porque trata de hacerlo por la computadora pero me dijeron si te vamos a estar como un momento nos vamos a estar comunicando con usted y nada esto fue lo que se le rompió la máquina o sea cuando voy a agarrar cuando voy a agarrar que estoy escapando de la avispa pues le doy al tronco esto se empuja y viene partiendo parte de lo que agarra el tecmo que es aquí pero me acaban de decir qué qué tardaría como bueno para agarrar mi máquina como tres semanas imagínense tres semanas qué va y no lo voy a dejar me voy a tener que inventar algo voy a trabajar entonces ahorita con ella la voy a tener que levantar no sé por qué que estamos en temporada alta y bueno con razón que me habían dicho que que pronto se estarían comunicando conmigo y es que se iba a tardar para hacer la cita tres semanas para entonces ver si me podían atender a ver que lo sí bueno me pueden atender pero en cuestión de las piezas y eso si va a tardar más tiempo porque estamos en temporada así que voy a inventar en casa a ver qué puedo hacer bueno nos vemos ahorita porque voy a asegurar me por el extra crunch y skip y su versión bueno ya se la saben vamos a seguir miren lo que hay aquí en mi casa digo habían porque ya los mate ahí y ahí ustedes creen de eso pero ya no ya la fui a a home depot y compré el veneno y adiós avispas está chiquiando a mí no me vuelven a picar yo digo eso y vuelven y me pican me van a volver a picar lamentablemente bueno ahora los voy a dejar con este videíto que se le hizo a galipan y se le hizo a otros caballitos pero quiero aquí en la cuadra claro obvio está esto que se practica no se me dejan saber si se hace en puerto rico algún traine que se conecta aquí y en los vídeos me escriben deben saber si esto también se hace en puerto rico porque no sé cuando yo estaba pues no se hacía que yo sepa nunca lo hice ahora sí este esto es quiropráctico este es quiropráctica para los caballos que se dice no sé cómo se dice pero en vez de nosotros del caballo ir a la oficina de un quiropráctico como un ser humano pues obvio el quiropráctico va a la cuadra y va a la jaula del caballo y le va a practicar esto esto que ustedes van a ver es totalmente inofensivo es beneficioso para para los caballos no porque esto es como cuando uno va para un quiropráctico literalmente es lo mismo se te ponen lo van a estar viendo ahora se te van a se le coloca unas mantas que te hacen movimiento y fricción para soltar todos esos músculos esto se usa muchísimo hay mierda se está moviendo es la primera vez que grabo en este es en este stand y como que está medio ahí yo creo que ahora sí entonces como le estaba diciendo es para soltar todos los músculos es muy bueno para caballos baratos deben un break ahora sí porque esta mierda creo que se está moviendo y no estoy para perder el tiempo es para caballos es para todo tipo de caballos este si venimos a ver para todo tipo de caballos es como pues hacer un un ser humano y la a la oficina del quiropráctico y darte tus buenos masajes es prácticamente lo mismo este se les va se les dio masaje en toda el área de la grupa lomo aguja toda esa área del caballo y los lados pero mayormente trabaja mucho en la en el área de arriba donde es que recibe el mayor impacto el mayor peso y naturalmente en las patas también bueno me voy a dejar ya de bla bla pero es para un poquito de intro para que ustedes vean lo que lo que se va a estar para que conozca un poco de lo que voy a estar viendo en estos momentos y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya ven? Ahora sí llego. Voy para allá ahora. Bueno, voy a esperar que me llamen y entonces paso para allá. Vamos para allá. Gracias por ver el video. 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 No pude grabar mucho porque en realidad hemos estado trabajando y no queríamos que nada se quedara en el otro establo y mover las cosas lo más rápido posible. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.